Mañana con 25 Minutos, amigos, estamos en edición matinal. Continuamos con más información, pero vamos ahora a nuestro espacio ciudadano. Prestamos atención de las voces de los más jóvenes, niños y adolescentes. Ellos tienen una opinión muy clara sobre su ciudad. Genaro Bernedo conversó con ellos y dieron a conocer su mirada sobre la comunidad que los rodea. Veamos. Es fundamental que los niños den su opinión. Que los niños se deben tener siempre alguna opinión. Escuchen a los niños, es muy importante. Es muy importante que los niños sean de su futuro de mañana. ¡Toma uno! ¡Ay, ay! ¡Bravo! La voz de los escolares sí es importante. Hay mucha basura, mucha delincuencia. Si quiere que haya un semáforo por cada colegio, ya que así podemos prevenir accidentes. Hay personas que pegan a los perros, los botan, los abandonan sin comida ni agua. Si queremos educarlos y formarlos bien, entonces necesitamos escucharlos. Comiencen a pasar tiempo de calidad con ellos. Sería bueno que los escuchen. En Espacio Ciudadano escuchamos a todos, inclusive a nivel nacional. Además, tenemos una línea de WhatsApp para que vernos. Pero una voz que a veces no se está escuchando es la voz de los adolescentes y de los niños. Los escolares, ¿qué opinan ellos con respecto a nuestra realidad social? Al día a día, quizás proponen soluciones. Así que hoy, los escuchamos. Desde mi experiencia como educador y sacerdote, creo que es vital escuchar a los niños. En la medida que puedas realmente escucharlo activamente y dedicarle el tiempo necesario, es de esa manera que construyes el vínculo. Y el vínculo es lo que sostiene la relación entre padres e hijos. Hoy escucharán las voces de los estudiantes. A ver, rápidamente, levanten la mano. ¿A quién le preocupa algo? ¿A quién le preocupa, Nicolás? La seguridad, porque cuando salimos del colegio estamos expuestos a muchas cosas. Sobre todo ir temprano en la mañana se nos hace muy inseguro y a algunos de nosotros nos vamos solos. Y las madres tienen ese miedo de que algo nos pueda pasar. Me gustaría que las personas comprendan que tienen que respetar los espacios públicos. También queremos que tengan más cuidado los carros al pasar, porque los carros pasan con velocidad. A mí me preocupa que no pongan semáforo, porque los estudiantes cruzamos la pista y tenemos miedo de que a veces un carro venga rápido y que nos atropeye. Señor alcalde, semáforo. Cuando subimos a los microbuses, los asientos reservados a veces están personas que ni siquiera tienen un problema y no se los ceden a abuelitos, a niñitos con sus mamás o personas embarazadas. Lo que más me preocupa es la falta de educación ambiental, ya que las personas botan basura, hasta la queman por simplemente no botarle al tacho o simplemente no esperar al camión. La voz de los escolares sí es importante, ya que nosotros día a día estamos conviviendo con el colegio, con los jóvenes, con los compañeros, con los profesores. Y nosotros sabemos qué es lo que sufrimos, cuáles son las consecuencias y a los que estamos expuestos al estudiar o a asistir a nuestra institución educativa y a la retirarnos. Los niños se quejan muchas veces de que en casa los papás no los escuchan. Es importante validar las sugerencias que ellos puedan tener, las observaciones que ellos puedan hacer sobre problemas que están a la vista de cualquier persona. Tenemos que aprender todos a escucharnos, una escucha atenta, una escucha para después actuar. Yo quiero que haya respeto. Y yo lealtad. Y yo quiero que haya amabilidad. Vesteamos la tolerancia. Exigimos empatía. Y formar la honestidad. Queremos que la sociedad cambie con honestidad. Y con civismo. Y con justicia. Que los niños se dan cuenta cuando uno los escucha bien y cuando uno los escucha solamente por cumplir. Ahora hemos llegado a un colegio en San Martín de Porres porque vamos a escuchar la voz de... ¡Nosotros! Es importantísimo escuchar la voz de los más pequeños porque ellos quieren hablar de todo. ¡Sí! Es fundamental que los niños den su opinión porque solo así también los adultos aprendemos cosas que no hemos aprendido. La verdad a veces tiene más lógica que nosotros. Ellos ven la perspectiva de la vida de otra forma. Mientras que nosotros ya lo vemos de una forma tal vez más apresurada. La inocencia de ese niño. ¿Cómo podría ayudar a este mundo? Escuchen a los niños. Es muy importante. Cuando van al colegio van a visitar a un familiar o a un amigo. Les inquieta algo. ¡Ajá! Levantó la mano. Hay mucha basura, mucha delincuencia. El peligro es que nos exponemos cuando salimos a algún lugar. Y los carros no respetan el fenáforo. Y hay carros que se estacionan cuando están en verde y hay carros que avanzan cuando están en rojo. Que veo animales en la calle y a mí eso no me gusta. También hay mucha discriminación. Si no los escuchamos, por ejemplo, y no tomamos en cuenta sus sugerencias, sus opiniones o las desmerecemos, lo que estamos haciendo es reforzar inconscientemente la inseguridad de los chicos. Hacemos que ellos mismos se tornen ansiosos, inseguros. Luego de haberlos escuchado, ¿tendrán alguna sugerencia para que mejoremos todos? ¡Sí! Yo sugiero que aumente la seguridad en las calles, ya que debido a la falta de seguridad no podemos salir tranquilos. Yo sugiero que no boten basura en lugares donde no se deben botarla. Ya de una vez se pongan los semáforos o en zonas donde no hay semáforos. Respetemos a los grises que andan en la ciclovía de que ayudemos a las personas discapacitadas y que si tenemos una mascota la cuidemos. Y que tampoco se discrimine a la raza, rasgos o clases sociales. A veces las decisiones las tomamos los adultos sin conocer qué necesidades están viviendo los niños. En la medida que tomemos en cuenta su opinión, les enviamos el mensaje de que ellos son importantes, que su opinión importa, fortalecemos su seguridad, su autoestima y los empoderamos. Hemos escuchado a adolescentes y a niños y la claridad que tienen con respecto a tantos temas nos ha sorprendido. Pero también nos ha preocupado el hecho de que detecten tantos problemas. Es importante escuchar su voz y es más importante escucharla en casa. Padres, tíos, abuelos, hermanos mayores, estemos atentos a lo que sienten, a lo que opinan los niños. En Espacio Ciudadano, su voz, por supuesto, que es importante. ¡Chao! ¡Chau! ¡Gracias!